Señoras y señores, a bailar con el prodigio Ay, mamá, tocame las claves, me tome unos tragos Tocame las claves, me tome unos tragos Tuvía a fracasar, va a llegar Santiago Tuvía a fracasar, va a llegar Santiago Va a llegar Santiago, mamá, va a llegar Santiago Ay, Lolita José Andrés, mi amigo Aris, allá Oye, bueno, yo soy Jodido Ay, mamá, en el cuente seco, se me arrima un hueco En el cuente seco, se me arrima un hueco Y tú vuelves tarde, donde cae el saco Y tú vuelves tarde, donde cae el saco Donde cae el saco, mamá Donde cae el saco, Lolita Ay, Manuel Los dos nos han probado ¡Suscríbete al canal! ¡Vitoria! ¡Oyeme papita, déjame siempre! ¡Oyeme papita, déjame siempre! ¡Pa' que no fracate, por mujeres nenas! ¡Oyeme papita, déjame siempre! ¡Oyeme papita, déjame siempre! ¡Oyeme papita, déjame siempre! ¡No bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!